¡Hola gente! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball... Bueno, es de dos Dragon Balls, de Dragon Ball The Breakers y Dragon Ball Z Kakarot. Bienvenidos a un vídeo relacionado con la Tokyo Game Show 2022, que ya sabéis que va a traer como invitado a Bandai Namco. Ayer, lo podréis ver en el canal secundario, tuvimos un tráiler de Bandai Namco relacionado con el Tekken, Tekken 8. Ahora vamos a hablar del contenido tanto de Dragon Ball The Breakers como de Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? Vamos a comentar un poquito por encima, vamos a comentar más o menos cuándo se va a realizar este evento, la hora aproximada y demás. Así que es importante que este vídeo ya vayáis corriendo y le deis al botón de like porque os va a gustar bastante y os va a traer cosas que os van a gustar, ¿vale? Vamos a empezar con lo primero. El juego novedad, por así decirlo, es el Dragon Ball The Breakers. Es el nuevo videojuego, un juego con tecnología asimétrica que nos va a permitir jugar con un montón de personajes, hacer partidas online, hacerlas en directo tanto en YouTube como en Twitch, ¿vale? Y hacer directos y demás. Y esto va a ser bastante importante, ¿no? Porque es el nuevo videojuego de Dragon Ball que va a estar vinculado al universo Xenoverse y además vamos a tener recompensas si nuestra partida del Xenoverse la exportamos al The Breakers. Ese juego creo que salía el 19 de octubre o por ahí, a mediados de octubre, ¿vale? Y luego tenemos el Dragon Ball Z Kakarot. Yo ya he hecho varios videos donde estoy anunciando que va a haber un DLC, que es el 4, y se espera, según las filtraciones, que este DLC tenga algo de contenido relacionado con el padre de Goku, con Bardock, ¿vale? Todo esto, ¿dónde se va a enseñar? Pues en la Tokyo Game Show. Nos vamos a ir al navegador donde Pandai Nanko ya tiene preparado un directo. De hecho, me voy a suscribir y activar la campana, ¿vale? Para que me avise. Y ya tiene el directo programado, ¿vale? Este directo va a traer información, como estáis viendo, del Dragon Ball The Breakers. Supongo que el lanzamiento, algo más que quieran añadir, algo que se hayan dejado, ¿vale? Se ha especulado estos días sobre un DLC con Goku Ultra Instinto, con Jiren... Se han especulado cosas, ¿vale? Ese será el primer bloque y el más importante, aunque tampoco están haciendo mucha campaña con el tema de... Voy a enchufar las luces. Tampoco están haciendo mucha campaña con el tema del Dragon Ball The Breakers, ni están dando mucha promoción. Vamos a ver qué pasa cuando se lance el juego. Y, por otra parte, en el segundo bloque, vamos a escuchar el Dragon Ball Z Kakarot. Si está aquí, es porque va a haber algún tipo de contenido relacionado con un DLC o con algo, ¿vale? Busca pasiones, expande el mundo, ¿vale? Este directo se va a hacer el 16 de septiembre, en 38 horas, horario, entiendo yo que las 11, entiendo yo que estamos a 14, 24, yo entiendo que será a las 11 de la noche. Ya veremos a ver, aquí me pone 11, será de la mañana o de la noche. Pero el 16 de septiembre tendremos novedades y contenido, y esto lo vamos a subir a este canal. Vamos a informaros de todas aquellas cosas relacionadas tanto con el contenido del Kakarot y del The Breakers. De momento, Bandai solo va a traer esto. No hay nada relacionado con el Dragon Ball Xenoverse, ni nada relacionado con un nuevo videojuego de Dragon Ball, ni nada por el estilo. Quiero recordar que creo que en la Tokyo Game Show se presentó el Xenoverse 2, ¿vale? Quiero hacer hincapié en esto. No significa nada, pero que sepáis que el Xenoverse 2 se presentó, creo que fue en la Tokyo Game Show. Sacaron un reveal trailer, como se dice. Bueno, vamos a ver cositas del The Breakers y vamos a ver cositas del Kakarot. Si está aquí el Kakarot es porque van a anunciar algo. Algún tipo de contenido, algún tipo de DLC. No lo sé, algo que acredite que va a haber contenido nuevo o alguna pista, ¿vale? No van a extraer el Kakarot simplemente por amor al arte. Con lo cual se sobreentiende que va a ser, pues probablemente, el DLC número 4 que tanto estamos esperando y tanto se ha filtrado. El 16 de noviembre de septiembre tendréis novedades. Segurísimo, ¿vale? En el canal segurísimo prepararé los vídeos. Es importante que le deis al botón de like y activéis la campanita. Y si queréis noticias de otros videojuegos tenéis el canal secundario y mi Twitch. Estamos jugando por las noches en directo. Ahora estamos con el Fortnite, pero también me pasaré juegos como Uncharted, Tomb Raider, Assassin's Creed... No sé, un montón de juegos. God of War, juegos de PlayStation Plus, del Game Pass, un montón de cosas, ¿vale? De Nintendo que nos vamos a ir pasando en ese canal donde entro pues un poquito a charlar con vosotros, ¿no? Recordad que tengo el piso que me acabo de comprar y que voy a estar de mudanzas, voy a estar de reparaciones y puede que en algún momento estemos un par de días sin streams y sin nada porque me tendrán que cambiar el internet. Dejaré los vídeos preparados. Pero estas las noticias, ¿vale? Esta es la noticia. El 16 de septiembre, noticias del Dragon Ball de Breakers y del Kakarot. Tengo ganas de ver el DLC 4. Tengo ganas de que me enseñen algo ya con consistencia. Y nada, chicos, yo en los comentarios me podéis decir qué opináis, qué esperáis al respecto. Y espero que le deis al botón de like, os suscribáis, activáis la campanita porque teneros aquí es espectacular y me encanta teneros siempre, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que la Tokio Game Show 2022 la disfrutemos muchísimo y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!